Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy y vamos con esta primicia de orden en el plano regional. El equipo de trabajo y político del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, hizo público en el día de ayer un pronunciamiento en el cual anuncia que no acompañará la revocatoria del alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez. El anuncio se hizo vía Facebook a través del profesional Barayan Torres, amigo cercano de Suárez, quien deja saber que no le juegan a esa revocatoria por considerar que ese asunto no conviene para la ciudad de Cúcuta. En el pronunciamiento de Facebook, ellos dicen lo siguiente. Hoy martes 21 de junio, el movimiento político ramirista informa a la comunidad en general que no acompañará este proceso de referendo al no haber garantías en el proceso electoral. Eso dice el primer párrafo del pronunciamiento y el segundo expresa los siguientes términos. Invitamos a los amigos, seguidores y ciudadanos cucuteños a no participar de esta convocatoria ciudadana, la cual no persigue el beneficio de la sociedad cucuteña, sino la expectativa de intereses personales que no favorecen el desarrollo de la región y la zona de frontera. Eso dice el pronunciamiento, repito, de los amigos del exalcalde Ramiro Suárez. Algo para agregar a ese comentario. No hay ningún acuerdo político entre Ramiro Suárez y el alcalde de Cúcuta. No, no existe. A Ramiro tampoco le interesa un acuerdo político con un alcalde que prácticamente va de salida. Lo que significa claramente es que Ramiro no quiere seguir apostándole a esa revocatoria porque se está pensando en las elecciones del año entrante. Por ahora ese equipo de trabajo dice que no, que no acompaña esa revocatoria y no hay que olvidar, ¿no? Que el mayor elector de Cúcuta, el mayor elector siempre ha sido el exalcalde Ramiro Suárez. Uno de los partidos que decidió su postura política es el liberal, el cual aseguró que no le habrá oposición al gobierno entrante. César Gaviria sostuvo un encuentro con varios congresistas liberales, entre ellos Lidio García, Miguel Ángel Pinto, Laura Fortich y Fabio Amin, para evaluar los desafíos y la futura postura de la colectividad, si será independiente o entrará a la coalición del gobierno. Después de eso, el expresidente César Gaviria anunció que se reunirá con el presidente electo para hablar sobre su programa y sus principales iniciativas. De eso dependerá que sean tenidas en cuenta y finalmente decidan si serán partido de gobierno. Otro hecho que se destaca es el del partido de la U, quien se pronunció diciendo que está de acuerdo en iniciar diálogos con Gustavo Petro para escuchar sus propuestas. El anuncio se dio luego de que Petro planteara la necesidad de hacer un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas para los próximos cuatro años. Esto con el ánimo de sacar adelante las reformas que necesita el país. La presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, aseguró que desde el partido están dispuestos a escuchar los planteamientos del presidente electo para solucionar los problemas que aquejan al país en ese camino de unión que es algo que ha venido trabajando el partido de la U y por lo que seguirán también realizando todos sus esfuerzos en el próximo gobierno. Ahora les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. Esta fue la pregunta. ¿Usted considera que el ingeniero Rodolfo Hernández debe aceptar su curul en el Senado de la República para que su proyecto político se mantenga a nivel nacional? Sí está de acuerdo. 60% y no lo está. 40%. Gracias a todas las personas que participaron en nuestro sondeo digital del día de ayer. Lo cierto es que el ingeniero Rodolfo Hernández aún no se ha pronunciado sobre este tema. Hoy tenemos una nueva pregunta para que ustedes también participen. Es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo en que los partidos políticos sagran un gran acuerdo nacional alrededor del presidente electo Gustavo Petro? ¿Sí o no? Puede participar en este momento a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arrobafrediparada90 y en Facebook como 90 segundos magazine en la mía. Les voy a entregar para el cierre unos datos interesantes porque todavía los datos de la elección presidencial están muy frescos. Cinco ciudades donde creció Gustavo Petro para lograr el triunfo electoral del pasado domingo. Bogotá, primer lugar. Primera vuelta, 1.769.671. Segunda vuelta, 2.253.997. Creció 27.4%. Medellín, 215.497. En primera vuelta y en segunda vuelta, 372.356. Cali, 527.492. En primera vuelta y en segunda vuelta creció a 657.597. Cuarta ciudad donde creció Petro, Barranquilla. Primera vuelta, 256.041 votos. Y en segunda vuelta, 358.785. En Cúcuta creció poquito, pero este informe también habla de la ciudad de Cúcuta donde el incremento fue de 20.000 votos. No fue de las mayores, pero está incluida en este informe de las ciudades donde creció Gustavo Petro para ganar efectivamente en la segunda vuelta. Un dato final. Las elecciones para elegir rector de la Universidad Francisco de Paula Santander sí se cumplen este año. Sí se cumplen este año. Y lo más seguro es que se haga entre octubre y noviembre. No aspirará a ese cargo el actual concejal de Cúcuta, Leonardo Jacome. Y no aspira porque los tiempos no se lo permiten. Mantendrá su candidatura a la alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jacome. Por eso no será candidato a la rectoría de la universidad. Pero sí hay dos candidatos que empiezan a sonar desde ya. Gabriel Peña Robríguez, profesor actual de la universidad, Gabriel Peña Robríguez y el doctor Carlos Flores Góngora, hermano del periodista Cicerón Flores, quien en algún momento, perdón, hijo, hijo del periodista Cicerón Flores, quien en algún momento ya había presentado su nombre para la rectoría. Son dos candidatos los que hay. Por ahora, muy seguramente, vendrán otros. Nos vemos mañana. Buen día para todos.